¿Qué es lo que haces? No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea diez veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces? Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta. Dicen que esta mañana has estado peor que nunca. ¿Cómo es posible? Es un error del sistema. Arréglalo. ¿Que lo arregle? Sí. Esto no es un box de Fórmula 1. No se puede arreglar en unos segundos. No has tenido unos segundos, sino tres semanas. El universo se creó en un tercio de ese tiempo. Pues tendrás que contarnos cómo lo hiciste. Te suplico que controles las expectativas de la gente. ¿Ves cómo recuerda a una cara simpática? Es cálida, juguetona, seductora y quiere decir hola. Si le sigues ofendiendo sin razón, no quedará nadie a quien decirle hola. Tus acciones de Apple valen 441 millones de dólares mientras tu hija y su madre viven de la prestación social. ¡No es mi hija! Es imposible que no veas que se parece a ti. Das instrucciones contradictorias, eres insubordinado y amargas a la gente. Aunque fuera cierto, a mí no me parece tan diabólico. El jefe de bomberos y el de mantenimiento dicen que deben evacuar la sala. Si un incendio causa una estampida, habrá valido la pena para los supervivientes. La Junta cree que esta empresa ya no te necesita. Inventé el futuro en el garaje. Los artistas lideran, pero los demás quieren que se vote. Vas a despedirme, ¿verdad? ¿Qué dices? Me sentaré en primera fila para ver cómo lo haces tú mismo. Mejora la situación con Lisa. Arréglalo. Señoras y señores, con todos ustedes... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.